La única salida es una estrategia de no violencia que significa autoridad moral, contrato moral, autoridades morales, ejemplos, orden y sobre todo dos cosas, templanza y perseverancia. La verdad es que uno se debe a una conciencia mayor, ya no hay retroceso, hay protección, defensa, pero no se puede renunciar a un compromiso con la vida, porque sería perder el sentido de la vida. Fíjate que ahora ya estoy yo liberada de todos los compromisos, de los deberes institucionales, pero mi compromiso con la nación y con la humanidad es más fuerte que antes, sería más concentrado. Más concentrado que cuando estabas implicada de alguna manera institucionalmente. Otro de los temas que quería abordar es el poder, que vos te acercás y te alejás del poder. Nunca te dejas atrapar. ¿Hay que tenerle miedo al poder? No, hay que tenerle desprecio al poder. El único que puede manejar el poder es quien lo desprecia. En eso consistía lo que se llama la areté de los griegos. Es una especie de areté, es como una especie de excelencia del espíritu. En consecuencia vos tenés que despreciar el poder, porque si no, no lo podés usar, es un medio. Pero hay precios que no se pagan. El precio de no tener libertad frente al otro, no, no, no. Yo es algo, pero también entiendo que la política tiene financiamiento que yo no comparto. Y en eso soy un poco más flexible con los otros, no conmigo. En el caso de cuando yo fui diputada, candidata a diputada nacional por la capital, yo pusimos todas las reglas del financiamiento. Y se controló todo. Se puede hacer una campaña sin dinero. Yo me parece que hay mucha corrupción en el financiamiento de campaña. Me parece que yo hice tantas campañas electorales. O sea, ahí también. Me parece que hay dinero de la corrupción. Que además hay muchos que se vuelven ricos recaudando. Todo eso me parece un horror. Lo que vamos a vivir en la Argentina es la principal característica de nuestra memoria genética, que es la violencia, va puleada la columna vertebral, que hay que sostenerla todos en cada lugar, pero que el poder la manipula, la quiere destrozar. Y nosotros tenemos que sostener esa columna. Va a haber anomia, va a haber violencia. ¿Y cuál es la estrategia? ¿La fuga? No. La estrategia es una estrategia dinámica, es contrato moral. La única salida es una estrategia de no violencia, que significa autoridad moral, contrato moral. Autoridades morales, ejemplos, orden y sobre todo dos cosas, templanza y perseverancia. Yo les diría a los argentinos y argentinas lo siguiente. Viene la prueba más difícil como individuos y como nación. Los que se sostengan en la columna vertebral y en la fe humanista pasarán. Los que se quiebren no pasarán.